En la clase anterior habíamos hablado sobre la inflorescencia como un conjunto de flores. En esta clase vamos a analizar en detalle las partes que forman esa flor, tanto los verticilos estériles como los fértiles. La flor es una rama de crecimiento limitado y entre nudos muy cortos, con hojas modificadas que se llaman antófilos o antófilos. Acá tenemos el esquema de un corte longitudinal de la flor, donde podemos apreciar los distintos verticilos que la forman. En primer lugar vamos a hablar del eje que la sostiene, que se denomina pedicelo, y en cuyo extremo distal aparece el receptáculo. El receptáculo es ese conjunto de nudos o verticilos donde se disponen los distintos antófilos. El primer verticilo corresponde al cáliz, que es el que está más abajo, y es el más parecido a una hoja porque generalmente son de color verde. Luego tenemos la corola, inmediatamente por arriba del cáliz. Estos dos son verticilos estériles. Luego se encuentra el androceo, que ya es un verticilo fértil, porque allí se van a originar las gametas masculinas. Y por último el gineseo, que también es un verticilo fértil, porque allí se van a originar las gametas femeninas. En esta tabla aparecen los nombres de los cuatro verticilos, o ciclos, también se les puede llamar, donde tenemos el cáliz, que va a estar formado por antofilos denominados sépalos. Es un verticilo estéril, por lo tanto su función es de protección. Luego la corola, también es un verticilo estéril, está formado por antofilos que se denominan pétalos, y también su función es protección y atracción de animales o insectos polinizadores. Luego tenemos el androceo, que ya es el verticilo fértil, formado por antofilos denominados estambres, y su función es de reproducción. Y el gineseo, que también es un verticilo fértil, está formado por antofilos denominados carpelos, y su función es la reproducción. Vamos a empezar analizando los verticilos estériles. Y dijimos que esos verticilos estériles eran cáliz, formado por sépalos, y corola, formado por pétalos. El conjunto de cáliz y corola se denomina perianto, que es cuando la flor tiene estos verticilos estériles que presentan diferente color, como se puede observar en esta fotografía. El cáliz, formado por sépalos, generalmente son de color verde, y la corola, que generalmente son de cualquier color, a excepción del verde, estableciendo un contraste entre ambos. En ese caso, la flor tiene perianto, y se habla de cáliz y corola. Pero también hay flores que no tienen esta diferenciación de color, y en ese caso, hablamos de perigonio, en vez de perianto. Esos verticilos estériles son del mismo color, y en ese caso, los antofilos que los forman, se denominan tépalos. Como se puede ver en esta fotografía, donde podemos observar, un verticilo que se inserta más abajo, muy ligeramente más abajo, y el otro verticilo, formado por tres tépalos más arriba. Como los dos verticilos estériles son del mismo color, hablamos de perigonio, y como en este caso, es más parecido a una corola, ese perigonio se clasifica como perigonio corolino, y está formado por tépalos de color azul. Una flor que no presenta verticilos estériles, es decir, una flor sin perianto, se clasifica como flor aclamidia. Clamidia viene de verticilos estériles. El prefijo A significa sin, sin verticilos estériles, como sucede, por ejemplo, en la flor femenina del sauce, que se pueden observar acá. Esta flor está completamente reducida, ya que está formada por un gineseo, que es la parte femenina de la flor, protegido solamente por la bráctea de esa flor, o ipsofilo. O la flor masculina también está reducida, simplemente a sus estambres, que es la parte masculina, y la bráctea protectora, o ipsofilo, como se puede observar acá en esta fotografía. También hay flores que tienen un solo verticilo estéril, y en ese caso se clasifica como flor monoclamidia. Mono, recordemos que significa uno, un solo verticilo estéril. Como sucede en poligonum, donde se ve solamente un ciclo de piezas florales estériles, en ese caso se dice que tiene perigonio, y la flor es monoclamidia. Cada una de estas piezas florales se denomina tépalo, como también se puede observar en el esquema. Además, esta flor está formada por el androceo y el gineseo. La mayoría de las flores presentan dos verticilos estériles, y en ese caso se las clasifica como flor diclamidia. Di significa dos, por eso son dos verticilos estériles. Y en estas flores hay dos situaciones. Puede suceder que esos dos verticilos estériles presenten diferente color, entonces se dice que la flor es diclamidia, heteroclamidia, porque hetero significa diferente. Cuando esos dos verticilos estériles son diferentes, se habla de que la flor tiene perianto, y ese perianto está formado por cáliz y corona. Como veíamos en esta fotografía, que decíamos que el cáliz presentaba sépalos verdes y pétalos de color naranja, esa flor es diclamidia, pero además podemos ir un poquito más allá y observar que esos sépalos están soldados entre sí, formando como un tubito. En ese caso se le agrega el prefijo gamo, que significa unidos o soldados o fusionados, seguido de sépalo, que indica de qué verticilo estamos hablando. En este caso hablamos de gamo sépala, para decir que ese cáliz tiene los sépalos soldados. Y en este caso también la corola está formada por pétalos soldados entre sí, y por eso se la denomina gamo pétala. En este otro caso vemos que también está formado por dos verticilos estériles de diferente color, acá tenemos los sépalos de color verde, los pétalos de color blanco, pero en este caso vemos que tanto los pétalos como los sépalos están libres entre sí. En ese caso se le agrega el prefijo diali, que significa libres, sépalos libres entre sí, o pétalos libres entre sí. Esta flor se la clasifica como diclamidia, diali sépala y dialipétala. También puede suceder que esos dos verticilos estériles presenten el mismo color, y en ese caso se dice que la flor es diclamidia, homoclamidia, porque homo significa igual o similar. Y en ese caso, si tienen el mismo color, la flor no tiene perianto, sino que tiene perigonio, y ese perigonio va a estar formado por tépalos. Como es el caso de esta flor de la fotografía, donde podemos observar que todos los tépalos tienen el mismo color blanco, y hay dos ciclos, unos que se insertan más abajo, y otros que se insertan más arriba. Como también se puede apreciar en este dibujo. Los de color blanco se insertan más abajo, y los de color más oscuro se insertan más arriba. Si todos tienen el mismo color, se habla de un perigonio formado por tépalos, y la flor es diclamidia, homoclamidia. Y en este caso, como esos tépalos no están soldados entre sí, también se les llama diali tépala. Esta flor también se la puede clasificar por el número de piezas florales o antofilos por verticilo. Y tenemos el caso de las flores trímeras, en las que cada verticilo presenta tres antofilos, o como en este caso que tiene perigonio, tres tépalos. Tres en el verticilo inferior y tres en el verticilo superior. Estas flores se clasifican como trímeras, y es el caso de las liliópsidas, por ejemplo. O flores tetrámeras, cuando tienen cuatro piezas florales por verticilo, como es el caso de las especies que pertenecen a la familia brasicáceas o crucíferas, y también las violáceas. O flores pentámeras, donde en cada verticilo presentan cinco piezas florales. Por eso es pentámera. Penta significa cinco. También se la puede clasificar por el número de verticilos. Y así podemos reconocer flores tetracíclicas, cuando tiene cuatro verticilos o cuatro ciclos. Generalmente en ese caso se habla de cális, corola, androceo y gineseo, o si tiene perigonio, ese perigonio está formado por dos verticilos. Serían el caso de las flores diclamideas. O también puede haber flores pentacíclicas, donde aparte de estos cuatro verticilos, además presenta dos ciclos o dos verticilos de estambres. También podríamos hablar de la prefloración, que es la disposición de piezas florales o antofilos, en un verticilo periántico del pimpollo. Es decir, cuando la flor todavía no maduró y todavía no se abrió. Esto no lo tenemos que confundir con la prefoliación que analizábamos en una clase anterior, que es la disposición de las hojas o de los primordios foliares en el lápice caulinar. Y acá tenemos diferentes tipos. Tenemos, en primer lugar, la prefloración con torta, donde cada pieza o cada antofilo cubre a la inmediata y queda cubierta por la precedente. Esto se analiza con un corte transversal a nivel de pimpollo y en el que se pueden observar, en este caso, corresponde a los pétalos. ¿Sí? Un extremo de ese pétalo queda hacia adentro del siguiente y el otro queda hacia afuera. Así con cada uno de ellos. Esta es la fotografía. Estos serían, en este caso, serían los tépalos. Un extremo queda cubierto por el anterior y el otro extremo cubre al siguiente. O la prefloración balbar, donde esos bordes se tocan pero no se superponen entre sí. Como por ejemplo, en este caso, donde claramente vemos a los pétalos que no se superponen en sus extremos. En este caso, hablamos de pétalos porque tienen color amarillo y podemos apreciar que inmediatamente por debajo se encuentran los cépalos. o la prefloración imbricada. En esta prefloración hay de dos tipos, la imbricada ascendente, donde se puede observar que una de las piezas florales es completamente interna y el resto tienen un extremo externo y el otro extremo interno, que es el caso de las cesalpinioideas de las leguminosas. Como se puede observar en esta foto, con este pétalo completamente interno y los otros que tienen un extremo externo y el otro extremo interno. O la imbricada descendente que es típica de la subfamilia papilionoideas, también de las familias leguminosas, donde, a diferencia de la anterior, tenemos un pétalo completamente externos y los otros con un extremo interno y el otro extremo externo. Como también se puede ver en esta fotografía. Este corresponde al pétalo externo y estos serían los pétalos con un extremo interno y el otro externo. Tanto en la ascendente como en la descendente, cada pieza cubre a la inmediata con un borde y es cubierta por la anterior, mientras que una pieza es completamente externa o completamente interna. Refloración imbricada descendente, hay un pétalo, dijimos, que es completamente externo y adquiere mayor desarrollo. A ese pétalo se toma el nombre de estandarte, mientras que los dos pétalos que tienen contacto con ese estandarte se le llama alas y luego la quilla que va a estar formada por dos pétalos que están soldados en uno de los extremos. Este es otro ejemplo donde se puede apreciar el estandarte, las alas y la quilla formado por dos pétalos. Esto es típico de la subfamilia papilionoideas de las leuminosas. Mientras que en el otro caso tenemos el pétalo completamente interno y luego el resto de los pétalos que tienen un extremo externo y el otro extremo interno. Esto es típico de la subfamilia cesalpineoideas de las leuminosas. Ahora vamos a pasar a analizar los verticilos fértiles y vamos a comenzar con el androseo o la parte masculina de la flor. Ese androseo dijimos que va a estar formado por antofilos llamados estambres. Acá estos antofilos están completamente modificados. Pensemos en una hoja o un homofilo que tiene un aspecto que no tiene nada que ver con estos estambres. Por eso decimos que está modificado. Esos estambres están formados por un filamento que es la parte estéril del estambre y en su parte distal por la antera que es la parte fértil del estambre. Esa antera a su vez está formada por dos partes denominadas tecas y si a eso lo cortamos transversalmente y lo miramos al microscopio observaríamos una estructura de estas características donde se pueden observar a su vez estos espacios estos huecos que se denominan cada uno saco polínico y que aparecen dos por cada una de las tecas. En total cada antera si tiene dos tecas tendrá cuatro sacos polínicos. Estas anteras que tienen dos tecas se denominan anteras ditésicas mientras que hay flores que presentan anteras formadas por una sola teca y en ese caso se habla de anteras monotésicas. Según la cantidad de estambres por flor se clasifican en flores monandras como por ejemplo las especies del género euforbia monandra mono significa uno andra viene de androceo es el androceo formado por un solo estambre o diandra si tiene dos en el caso del género verónica triandra si tiene tres como el género triticum y en general todas las especies pertenecientes a las gramíneas o poliandra si tienen muchos estambres como las especies del género prunus según la relación entre el número de estambres y el número de piezas o perigonio se habla de flores mediostémonas como las especies del género olea en cuyo caso hay menor número de estambres que de piezas florales isostémonas cuando tienen el mismo número de estambres que de piezas florales en el verticilo anterior diplostémonas como en el caso de spartium que tienen el doble de estambres que de piezas florales o polistémonas cuando tienen mucha mayor cantidad de estambres que de piezas florales como en el caso del género malus que es el género de la manzana por ejemplo según la longitud de los estambres puede suceder que todos lleguen a la misma altura en cuyo caso no tiene un nombre específico pero hay especies que tienen estas situaciones donde hay cierto número de estambres que son más altos que el resto en el caso de que presenten dos estambres más altos o más largos que el resto se habla de estambres didínamos como se puede observar en esta fotografía estos estambres más largos y estos estambres más cortos que es el caso de las especies de la familia la vi a o que haya cuatro estambres más largos o más altos como se puede observar en esta otra fotografía y dos más cortitos que es el caso de las especies de la familia crucíferas y en ese caso se habla de estambres tetradínamos según la de licencia delantera también se puede clasificar como de licencia longitudinal donde se abre se produce una apertura de santera en el mismo sentido que el eje longitudinal de santera como se puede apreciar acá y esto se abre para poder liberar a los granos de polen hay otras especies que se abren por un orificio en el extremo apical de santera y en ese caso la de licencia es por icida como se puede observar también en esta flor del género solano o hay otras especies donde se abre como una tapita o balva y en ese caso se habla de licencia balvar también puede suceder que los estambres se suelden a la corola si tuviera o a los tépalos del perigonio y hay diferentes tipos de uniones en los estambres esos estambres pueden aparecer libres entre sí y en ese caso no reciben ningún nombre pero puede suceder que se unan formando un solo grupo alrededor del gineseo y en ese caso se habla de androceo monadelfo mona viene de mono uno solo y adelfo significa grupo se forma un solo grupo también puede suceder que se unan y formen dos grupos y en ese caso se lo clasifica como diadelfo que es el caso de las leguminosas papilionoideas como veíamos recién el caso de la prefloración que era imbricada descendente y ahora le agregamos esta otra característica que su androceo es diadelfo en total tienen diez estambres unidos en dos grupos o poliadelfo cuando se unen en muchos grupos como se puede ver en esta fotografía o en este dibujo esa unión de los estambres puede ser solamente a nivel de anteras y ahí se habla de androceo sin sin anterio sin significa unidos o soldados anterio viene de anteras quiere decir que tiene anteras soldadas como en la familia compuestas o puede suceder que esa unión se produzca a nivel de anteras y de filamentos y en ese caso se dice que el androceo es sin fiandro como es el caso del palo borracho ahora vamos a pasar a analizar el otro verticilo fértil que corresponde al gineseo que sería la parte femenina de la flor ese gineseo habíamos dicho que está formado por antofilos denominados carpelos o megasporofilos son sinónimos mega todo lo que tenga el prefijo mega significa femenino y esporofilo viene de hoja en este caso sería hoja femenina puede suceder que ese gineseo esté formado por una sola hoja o antofilo o un solo carpelo y en ese caso se lo clasifica como unicarpelar un viene de uno carpelar de carpelo un solo carpelo o pluricarpelar cuando está formado por muchos carpelos y en ese caso puede suceder que los carpelos queden libres entre sí cada uno formando estas estructuras en forma de botella que toman el nombre de pistilos y como esos carpelos no están soldados entre sí se le agrega el prefijo diali que ya habíamos visto que significaba libres carpelos libres diali carpelar o puede suceder que esos carpelos se unan entre sí formando un gineseo gamo carpelar entre todos forman esta estructura en forma de botella que se puede apreciar una zona globosa proximal que se denomina ovario una porción media en forma de tubo llamado estilo y la proporción apical o distal llamada estigma que es la que va a recibir a los granos de polen claramente acá podemos apreciar que este gineseo está formado por varios carpelos unidos entre sí estos esquemas representan lo que estábamos viendo en el primer caso corresponde un gineseo diali carpelar donde se ve que los carpelos no están soldados entre sí y los dos esquemas siguientes representan gineseos gamo carpelares con diferentes niveles de uniones de esos carpelos en el primer caso solamente están soldados a nivel de ovario mientras que en el segundo también involucran una porción del estilo y el caso extremo de unión está en esta fotografía donde los carpelos se unen hasta a nivel del estigma están completamente fusionados ahí le vamos a poner los nombres estigma estilo y ovario las flores se pueden clasificar según la relación o la ubicación de las piezas periánticas y la posición del ovario y acá tenemos tres situaciones en primer lugar tenemos flores cuyo ovario se encuentra por encima de la inserción de las piezas florales como también se puede observar en esta fotografía acá podemos apreciar claramente el sector del ovario el estilo y el estigma en ese caso todas las piezas florales se insertan por debajo del ovario por lo tanto se habla de ovario supero porque está por encima de las piezas florales y a la flor se la llama hipógina porque nace por debajo del ovario en segundo lugar tenemos los ovarios semiínfero donde vemos que las piezas florales se insertan en la mitad o en la zona media del ovario en ese caso se habla de un ovario semiínfero y la flor es perigina y en el tercer caso tenemos un ovario completamente ínfero donde podemos apreciar que las piezas florales se insertan en la base del estilo o lo que es lo mismo en la porción superior del ovario y el ovario las paredes de ese ovario o sea él o los carpelos que lo forman quedan completamente soldados al resto o a la base de las piezas florales en ese caso toda esta pared que se forma entre carpelo y parte basal de las piezas florales toma el nombre de hipanto y la flor se clasifica como epigina epi significa por encima gina viene de gineseo quiere decir que se inserta encima del gineseo o más específicamente del ovario de ese gineseo en esta fotografía también se observa claramente ese ovario ínfero las piezas florales se insertan en la base del estilo y el carpelo que forma este ovario y la parte basal de las piezas florales están totalmente soldadas entonces en ese caso hablamos de ovario ínfero y la flor se clasifica como epigina en esta lámina aparecen distintas situaciones que se pueden dar en flores que pertenecen a diferentes especies por ejemplo el primer caso tenemos un gineseo formado por un solo carpelo y por lo tanto hablamos de gineseo unicarpelar en el segundo caso está representado un gineseo dialicarpelar formado por dos carpelos y cada carpelo forma un pistilo por separado o en estos dos casos donde el gineseo ya es pluricarpelar esos carpelos están soldados entre sí para formar un único gineseo y por lo tanto se habla de gamo carpelar todos estos casos corresponden a flores hipóginas que presentan ovario supero en los que claramente se observa la inserción de las piezas florales por debajo del ovario estas corresponden a flores períginas por más que acá parezca o dé la impresión de que estos ovarios son ínfero en realidad fíjense que las piezas florales se unen entre sí pero se insertan a la mitad de estos ovarios o flores epíginas donde las piezas florales se insertan en la base del estilo formando esta pared que se denomina hipanto además aparecen estas otras situaciones especiales como por ejemplo la presencia de ginecóforo que es tejido meristemático que se puede dividir activamente y crecer elevando de alguna forma al gineseo este por ejemplo es el caso del maní donde vemos que el fruto para poder desarrollar tiene que ser subterráneo tiene que enterrarse entonces como ese ovario es aéreo porque las flores están sobre la superficie de la tierra este ginecóforo le permite una vez producida la fecundación elevarse y buscar enterrarse o este otro caso en el que se habla de androginecóforo porque ese meristema se ubica por debajo del androseo de forma tal que cuando empieza a desarrollar también eleva el androseo en conjunto con el gineseo y acá en estas flores epígenas de ovario ínfero como ya habíamos dicho se forma esta estructura que ya no se llama carpelo en el fruto sino que hablamos de hipanto porque ese carpelo además tiene soldado la parte basal de las piezas florales el carpelo dijimos que es una hoja modificada es un antofilo pero como cualquier hoja presenta el as de la hoja a la que le vamos a empezar a llamar cara adaxial o superior es la que da hacia arriba y una cara abaxial o inferior que corresponde al embés de la hoja y que da hacia abajo esta hoja cuando la cortamos transversalmente y la observamos al microscopio se puede ver que tiene tres asesillos principales de conducción y cada vez que hablemos de asesillo nos estamos refiriendo a las nervaduras o venas de esa hoja se le llama asesillo cuando lo miramos al microscopio y descubrimos que está formado por dos tejidos de conducción llamados silema y floema esos asesillos se ubican uno en el medio que corresponde a la nervadura central o principal y que cuando hablamos de asesillo le damos el nombre de dorsal y los dos asesillos que restan corresponden a los asesillos ventrales o submarginales que se ubican en los extremos de esa hoja esa hoja para formar una estructura cerrada como es el caso del gineseo debe fusionarse a sí misma es decir, los bordes de ese carpelo se doblan sobre la cara adaxial o sea, se pliegan sobre esa cara superior de manera que los óvulos quedan encerrados en un lóculo el lóculo es el espacio que queda encerrado por ese carpelo que se fusionó a sí mismo como se puede observar en esta fotografía tomada con microscopio óptico esto sería el carpelo que se plegó sobre la cara superior se fusionó en sus extremos y formó una estructura cerrada todo eso corresponde al carpelo o a la pared del ovario en este caso el espacio que queda en el centro se denomina lóculo en la zona de inserción de los extremos de secar pelo se forma un tejido muy importante que es la placenta y es la que va a nutrir al óvulo en formación este corresponde al óvulo el óvulo recordemos que ya lo estuvimos analizando en el segundo teórico y acá tenemos la cara superior o adaxial que es por la que se pliega y la cara inferior o adaxial que es la que va a dar hacia el exterior de ese gineseo y también se pueden distinguir esa nervadura central o asesillo dorsal y en los extremos de secar pelo los asesillos ventrales o submarginales vamos a ver en detalles entonces el óvulo que es el que estuvimos analizando en la segunda clase teórica porque es en donde se va a formar la semilla de esta planta en este caso tenemos recordemos las partes el funículo que es el eje que se va a soldar a la placenta de ese ovario luego estaba la calaza que es la zona de inserción de los tegumentos y de la nucela en su parte central los tegumentos en el caso de las dicotiledonias eran dos un tegumento externo y un tegumento interno esto también es igual en las monocotiledonias o sea que podríamos hablar que las angiospermas en conjunto tienen dos tegumentos ovulares esos tegumentos dejan un pequeño orificio denominado micrópilo cuando se puede trazar una línea recta entre todas las partes de ese óvulo se dice que el óvulo es ortótropo y esto es característico de determinadas especies o sea que es una característica que van a estar utilizando en botánica para diferenciar especies hay otras especies que presentan óvulos anátropos y recordemos que en un óvulo anátropo el funículo también se une a la placenta pero la calaza se encuentra en el extremo opuesto rotando toda esta estructura 180 grados la nucela también está rotada esa nucela va a estar protegida por tegumentos externo e interno y dejan un orificio que se denomina micrópilo que debido a la rotación de la nucela y de los tegumentos ese micrópilo queda cercano al funículo si trazáramos una línea imaginaria esta sería la forma en que roto este óvulo con estas características se clasifica como anátropo y ahora vamos a agregar otro tipo de óvulo más también característico de determinadas especies muchas especies de la familia leuminosas y esta familia la vamos a estar nombrando permanentemente porque allí se ubican muchas especies de interés agronómico como por ejemplo la soja el maní el poroto arvejas etc en este caso la línea imaginaria se formaría de esta forma con el eje o funículo que se une a la placenta luego la calaza y en este caso va a rotar solamente 90 grados la nucela también rotada 90 grados protegido por los tegumentos ovulares y el micrópilo que también queda cercano al funículo y con esto vamos a finalizar esta clase con esto con esto con esto Gracias.